Esto que voy a traducir, es como el eje de un barrio humano, como el pavimento, desde los meses de un traductor en español. Buenas noches mis hermanos, voy a hacer el máximo para traducir para el hermano Steven, porque entendimos que hay personas que no entienden el pavimento. Ok, vamos a orar. Adesanto, Padre Nuestro, te agradecemos que nos has traído juntos, así podemos estudiar juntos tu palabra, y nos proponer que está vos santo y tiene voluntad. Y así entender cuál es tu santo y divina voluntad. En este momento te entrego totalmente a ti, así que tu espíritu puede usarme para traer tu palabra. La tuya palabra en la que toca cada persona que no presente, permite que tu palabra pueda tocar cada persona que está aquí presente, nos lo pide y agradezca en el nombre de Jesús. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy en noche nos tiene un tema sumamente interesante, ayer a nuestro tema, como se dice, de cómo gente te sufre. El tema de ayer fue, ¿por qué sufre el hombre? Que me dio un costumante traductor, pero nunca me han predicado traductor en un nuevo hombre. Sí, él tiene que adaptarse con traductor y el traductor tiene que adaptarse para traducir, porque es nuevo para los dos. Ok, en esta noche vamos con el tema de que la persona se sienta, a comer un poquito, a ver, en esto va a lo sueño. Se la hago bien en la pulcita. Ok. Necesitamos que la gente pueda sentarse. Gracias. Así, hoy no se ve y continúa con el segundo tema. Hoy vamos a seguir con el segundo tema. Ok. El versículo que no se le decía ayer, a mi que para el humano voy a decir directo en español, ¿no? Salmo 119, versículo 119 y versículo 119 y versículo 119 y 30. Bueno, vamos a leer el salmo 119 y versículo 129. Y al momento, vamos a leer la bienvenida a cada una persona y que Dios les bendiga. Y el salmo 119 y versículo 129 dice lo siguiente, maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. Y el versículo 130, el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ok. Ok. La señora revisa, el abrimiento de tu palabra, casi aquí, está iluminar y está dando un comprendimiento en el símbolo. Entonces, abrimos en su visita, y la palabra de Dios, por lo que no sabía, está aquí, está aquí, está aquí, y el iluminarnos, está dando un comprendimiento. La palabra de Dios, cuando abrimos la palabra de Dios, está dando un comprendimiento, da entendimiento, y ilumina nuestra mente, y así que los simples pueden entenderlo, como nosotros. Nosotros somos los simples que vamos a entender la palabra cuando vamos estudiando. Ok. Vamos a repetir el versículo que hemos leído ayer. POP 1. Sí. En el buque de Job 1, versículo 7. Debe ser también el comprendimiento. El Señor avisa a Satanás, Y ahora Satanás contestó al Señor y avisa, Y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, De rodear la tierra y de andar por ella. Ok. Ahora, ¿alguien de lo viste? Algunas personas dirán, ¿Acaso, por qué Dios alaga a Satanás para que no lo vienes? ¿Por qué Dios ha dejado que Satanás anda aquí? Sí. En esa tierra. ¿Por qué Dios no ha eliminado a Satanás? ¿Por qué Dios no ha eliminado a Satanás? ¿Por qué Satanás causa tanto desastre, sufrimiento, maldad, etcétera? ¿Por qué permite que Satanás causa tanto desastre, sufrimiento, dolor, etcétera? Ok. Pero hoy, como dijimos ayer, Dios no creó a Satanás. Dios no creó a Satanás. Él creó a qué? Lúcifer. Pero creó a Lúcifer. Que era un ángel de luz. Que era un ángel de luz. Pero el ser humano y también los ángeles. Tiene libertad de escoger. Porque Dios es amor. Y amor da una libertad. Y amor da libertad. Así el amor no te obliga. El amor no obliga. De una libertad de escoger. Da la libertad para escoger. Por eso Lucifer pudo escoger para pecar. Y porque él pecó y no quiso arrepentirse. Dios finalmente tuvo que sacarlo del cielo. Ok. Por eso Lucifer. Él la convertió y vio a Satanás. Se convirtió en Satanás. Ok. Dios no creó a Satanás sino a Lucifer. Dios no creó a Satanás pero a Lucifer. La cosa buena Dios creó. Amén. Realmente cosas buenas creó el Señor. Ok. Después sí. Por eso cuando Satanás salió del cielo. Él visitó a todos los mundos que Dios creó. Y uno de ellos fue este mundo aquí. Vamos a nuestra Biblia en Isiquiel capítulo 28. Ok. Entonces comienza el recién agobiamiento. Él dice. Votaba de ungido como el querubín guardador y amí aponevo inán. Votaba de arriba el cielo santo de Dios. Votaba de cama. Me y me y la piedra en mi candela. Vá que de mi favor. ¿Sí? ¿No es cierto? En 14. Tú, querubín ungido, protector, yo te puse así. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Ok. Él dice al versículo 25. Votaba de perfecto tempo también, ¿no? Fuerda y el día que guardo creado. En versículo 15 dice. Perfecto eras en todos los caminos. Desde el día que fuiste creado. Tena el momento. O inusticio o arroñado en vos. Hasta que se halló en ti maldad. Ok. Desde Dios a creado. Lucifer, ¿cómo? Perfecto. Perfecto. ¿Cómo creó Dios a Lucifer? Perfecto. Correcto. Así que Lucifer no tenía fallo en él cuando Dios lo creó. Así que Lucifer no tenía fallo en él cuando Dios lo creó. Porque Dios creó a los ángeles perfectos y Lucifer también. Y nosotros también. Ok. Ahora sí. Mi pare. Si nos debe. Ahora sí. Ahora sí. Ya tú. Adán. Apieca. Ya tú pas. La planificación es importante. Aquí tienesose promesa. En quien lo dice 1.26. En ese 21.27. Dú dice. Dios se te la tierra somete a Dios. Y ahora sí. Adán será el gobernante. La tierra. ¿Dó? No. Aquí es parte de la tierra. Aquí. Aquí. Justamente. Dios hizo que la tierra se sometió a Adam y tuvo que gobernar sobre la tierra y sobre todas las veces que se mueven sobre la tierra Dios adonó el gobierno a Adam ahora Dios puso a Adam en el jardín que era perfecto y Adam que fue creado perfecto Dios adonó el gobierno para gobernar el mundo alto Dios le hizo un gobernador de este mundo pero cuando pecó la Biblia nos dice en Romanos 5 versículo 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte y así la muerte pasó por todos los hombres por cuando todos pecaram ok, ahora Adam y Eva fallaron, pecaron contra el Señor Adam perdió lo que Dios le había dado para gobernar este mundo ok, y ahora Adam perdió eso cuando Adam perdió eso quien entonces tomó el lugar para gobernar este mundo ok, vamos en Juan 14 versículo 30 él dice él dice ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí ok, los señores si Lucifer o Satanás no tiene caso aquí ya le hubiera Satanás él toma uva Lucifer en este caso Satanás él tomó como el gobernador de este mundo correcto vamos en Isaías vamos en Isaías 14 versículo 13 tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré ok, en la parte de la más retinal del norte a los lados del norte lo me subí más alto cuya altura en la mía nubia sobre las alturas de las nubes subiré si, y lo me hace mi mes mi esposo cuya altísimo y seré semejante al altísimo ok, entonces Satanás quiere tomar el lugar que Dios te tiene entonces Satanás quiso tomar el lugar del Señor pero Dios no permitió pero Dios no se lo permitió en la revolución de Bíblicos 2 en Apocalipsis en Apocalipsis en Apocalipsis en el capítulo 12 dice que había guerra en el cielo Miguel y su ángel Miguel y sus ángeles estaba de briga contra Satanás y su ángel lucharon contra los ángeles de Satanás y lógicamente por eso y lógicamente Jesús ganó esta guerra correcto y ahora Jesús ganó y sacó a Satanás del cielo así que Satanás entendió que es un ser creado y no puede ganar a Dios y como va a luchar en contra del Señor 1 Pedro 5, versículo 8 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice sea sobrio y sea alerto algún perro debe ser vuestro adversario y diablo del psiquico canarón de manera un león de gruña buscando a quien es por devorar ser sobrios y velad porque vuestro adversario diablo cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar ok y es el mismo versículo en Job donde dice que que anda para arriba y para abajo caminando sobre la tierra ok así que cuando vemos esto entendemos por qué que Satanás está en este mundo andando haciendo algo no no es Dios quien lo tiró aquí ni Dios le dijo para ir a hacer maldad en este mundo él escogió para hacerlo y los seres humanos le dieron la bienvenida le dieron la bienvenida sí le dieron la bienvenida pecando en contra del Señor ok ahora ¿cuál es el objetivo de Satanás? ¿cuál es el objetivo de Satanás? ¿qué es lo que tiene en su mente? no pudo ganar al Señor 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 pero Jesús lo venció pero Jesús lo venció había un diálogo entre Jesús entre Dios y Satanás entre Dios y Satanás y mira lo que Dios dijo a Satanás ¿vó a considerar a mi servidor yo? él lo pondría ¿no has considerado a mi servidor yo? le preguntó si el hombre no tiene ningún héroe de manera hermosa que no hay otro como él en la tierra un héroe perfecto y recto el varón perfecto y recto temeroso de Dios apartado de su mejor de maldad y apartado de mal aquí Dios está presentando a Job a Satanás diciéndole a él cual fiel es este servidor de él pero Satanás nunca se queda tranquilo mira lo que dice en versículo 9 dice y respondiendo Satanás a Jehová dijo teme Job a Dios de balde no le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene el trabajo de sus manos has bendecido y su hacienda ha crecido sobre la tierra ahora deviso Dios va a ir a soin Job según Satanás te teme a Dios por esa razón cree Satanás que Job teme al Señor pero dices para Dios de bendición simplemente porque Dios está bendiciéndole a él pero mira lo que dice ahora más extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene seguramente lo maldición a lo de en boca y verás si no blasfema contra ti en tu rostro y entonces Jehová dijo a Satanás y aquí todo lo que tiene está en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás delante de Jehová ok pues la luz de la luz verde entonces la luz de la luz verde dice que Dios va a salir y va a decir que Job tuvo luz verde para salir de Dios y ir a Job entonces el punto aquí es Job te teme a Dios y se va a bendición Job te teme simplemente porque tú le bendices ahora y luego está ahora si Job también queda fiel si Job va a ser fiel a pesar de pruebas no te veis va arriba Diego Satanás te va a ir arriba Diego a pesar de las pruebas que Satanás va a poner sobre él dice Satanás dijo Dios wow que lo maldicionado de en boca por eso Satanás le dijo mira él te maldicirá en tu rostro ahora Dios te bromea con Job ahora Dios bromea con Job se jacta se jacta se jacta se jacta se jacta pues Dios sabe quién es Job ok acaso Dios cobró con nosotros acaso Dios puede jactarse con nosotros el servidor de Dios está bajo ataque el servidor de Dios está bajo ataque y mira lo que dice Job ok parte del versículo parte del versículo una parte del versículo él dice Señor Job dice ahora que prueba en la biblia Job dice cuando la pueblo viene sobre él él dice Señor aduna y Señor la quita Dios Dios me ha dado y Dios me quitó Dios da y Dios quita ok Job 2.10 parte del versículo él dice acaso nos tengo aceptar lo que está bueno para Dios y no aceptar adversidad acaso tenemos que aceptar lo bueno del Señor y no aceptar la adversidad Job no estaba de sáquico de suceder behind the scene pero Dios estaba hablando con Satanás porque recuerda es Dios quien estaba hablando con Satanás dos seres espirituales dos seres espirituales que tú no ves con tus ojos ni los oyes así que Job simplemente mire prueban en su vida así que Job solamente vio las pruebas en su vida sin saber lo que está pasando decía acaso acaso tengo acaso tenemos que aceptar solamente lo que es bueno lo que venga del Señor porque pensó que era Dios quien le dio estas pruebas pero vamos en Job capítulo 2 versículo 7 y salió Satanás de delante de Jehová y y rió a Job de unas llagas malignas así que Dios simplemente le dio la luz verde pero el que hizo las cosas fue Satanás así que Dios no hace maldad y Satanás quien lo hace ¿por qué? porque odia a la humanidad así que Satanás en la primera fase no pudo lograr que Job maldiciera a Dios sobre la prueba vida Satanás se volvió en Job 2 4 aquí nadie dice el Señor cuando está cuando un par de el Señor y avisa si tú lo que hay para su vida y respondió Satanás y dijo a Jehová piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te maldicen en tu rostro y ahora Dios acta otra vez con Job en versículo 6 así el Señor dice Satanás mira esto tengo poder solamente espar su vida y Jehová dijo a Satanás que aquí él está en tu mano mas guarda su vida algunos dirían que pero Dios es cruel ¿por qué Dios le dio la luz verde a Satanás? vamos a leer versículo 2 9 versículo 2 9 él dice ¿por qué Satanás no pudo lograr con las pruebas que él mandó con el cielo como va a hacerlo ahora Job capítulo 2 versículo entonces su esposa le dijo aún retienes tu integridad maldice a Dios y muere y él le dijo como suele hablar cualquiera cualquiera de las mujeres fatuas has hablado aquí vemos que el objetivo de enemigo es para que pegue en contra de Dios maldiciendo su nombre por eso el título del tema es el juego del nombre Curaçao ahora no vamos a hablar del mundo pero vamos a hablar de Curaçao el juego del nombre el nombre del Señor está en el juego por eso Satanás trató con pruebas dirigiéndose al Job para hacer que Job maldice el nombre del Señor pero mira lo que dice Job Señor aduna y señora quita bendicionase el nombre del Señor de tu si Job dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito en todo esto no pecojo ni atribuyó a Dios de propósito alguno Job dos días él dice dentro de que Job no apeca con su león en todo esto no peco Job con sus labios así que Satanás aquí quedó con su boca abierta trató pero no logró ven ahora porque Dios se pactó con Job porque sabía quién era Job no dejó su cara en vergüenza por ser fiel él glorificó el nombre de Dios pero Satanás sabe si pecaría y desonaría el nombre del Señor así el nombre del Señor estaba en juego y ahora le pregunta por qué Job puede quedarse de pie en este juego porque temía al Señor se apartaba de la maldad estaba de solo bebida espiritual de Diego y su familia percuró siempre la vida espiritual de él y su familia se levantaba todas las maneras temprano presentando su familia delante del Señor tenía constantemente con Dios tenía constantemente comunión con el Señor por eso cuando vino pudo glorificar el nombre del Señor por eso hoy tenemos que saber que todavía el nombre del Señor está en juego pero acaso la vida de Dios pero acaso eso sucedió solamente en el vida de Job saben que en nuestras vidas también vienen las pruebas que nosotros decidimos si alzamos el nombre del Señor si o no si digamos que Satanás decir que no pudo vencer decir que no pudo vencer por eso vamos a ver ahora en Daniel capítulo 3 estas veces podemos ver en la escritura con enemigo trata para que la gente desobedezca al Señor y así deshonrar el nombre de Dios pero tú sabes por que Satanás dijo al Señor que nadie puede guardar tu ley tus caminos son demasiado difíciles para ser mal nadie puede caminar en tu camino por eso en ese tiempo Dios dijo considerar mi servidor yo no tengo en manera geribata porque no hay ninguno correcto y perfecto un hombre recto y perfecto que se aparte de la maldad por eso Dios quiso pactarse con él y quiera hacerlo con nosotros también y mira como Dios se pacta de Isaac y el reyna boca de los hombres en el capítulo de la casa de el el alaga trae una estatua de oro cuando le avise todo el pueblo todo el mundo al sonar sonar la trompeta todo el mundo tiene que inclinarse y adorar la estatua que hizo lógicamente los hijos de Dios también estaban allí y ellos también tuvieron que inclinarse pero mira lo que hicieron versículo 12 versículo 12 no dice la nos comparte de esta Sadrach Mesach y Abednigo el hombre aquí o rey no hace caso vivo no han hecho cuenta de ti no adoran tus dioses no adoran el estatal de oro que tú levantaste ok ahora si vamos a del andar ahora el rey los llamó mira lo que contestaron Sadrach Mesach y Abednigo oh rey Nabucodonosor oh rey Nabucodonosor no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto mas si decín a nos dios quien de nos sirve y aquí nuestro dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará versículo 18 y si no se 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 asegur se pas o rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado y no di no obedecen sus órdenes puse la estatua para que ellos adoraran y esos hijos de dios débiles me dicen que no van inclinarse a adorar este estatua que yo levanté y esos jóvenes con todo el respeto para el horno que está siete veces más caliente citado desde tiempo aquí si era en este tiempo diría rey haga tu cosa nosotros no nos estamos a nos sirve y el mandamiento dice que no adoramos a ningún otro dios por eso no vamos a hacerlo si quieres matarnos haz lo que quieras nosotros servimos al señor que valiente no es verdad cuando lo pruebas viene tú podrás estar de pie como saldrá el mensaje al vértigo yo podría estar de pie por eso dijeron muerte antes de desordar prefiero morir y no desondrar el nombre del señor y esa que te pruebo que eso había más así nos puede mirar en vida de apóstoles también también ver que ellos también pasaron por pruebas si no alza el nombre de Dios o lo desondrarán acuérdense lo que dijo Satanás nadie puede caminar en tu camina de mucho estricto porque tú también es demasiado estricto versículo 10 de Hechos capítulo 4 revisa vos tú y entero pueblo de Israel mes del saco de nombre de Jesucristo de Nazaret quien de vos crucifica quien de Dios alante por de mort de nombre de hombre aquí para salud bodilán eso es lo 10 sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret al que vos otros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sana versículo 12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el igual nos me se guard los salvados en que debamos ser salvos que Pedro y Juan sabían muy bien que a través de su vida tienen que glorificar el nombre del Señor des des sucumbir delante de reyes de tierra aquí a través de sucumbir delante de los reyes de la tierra ¿verdad? nada des honrar el nombre de Dios dice 13 versículo 18 vamos a leer el versículo 18 ahora no manda y amaran no ordenan para ningún de ninguna manera no papel y si de equipo en el nombre de Jesús y llamándolos les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús mira la valentía de Pedro y Juan en versículo 19 ¿no contestaría vos buscas si está correcto de vista de Dios escuchan a vos más que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído Cristo Jesús no podemos hacer pero sin Cristo no podemos ser fuertes nosotros mismos no lo podemos hacer por eso tenemos que hacer como co tener una comunión constante con Dios una vida de oración estudio de la palabra de Dios porque faltamos eso luego nos miente está ocupado con las cosas que están por este mundo por eso cuando viene la prueba no podemos estar aquí atrás con nosotros para nosotros para poder aprender cómo está de tierra para Cristo creen que no vino esa prueba sobre Jesús cuando estaba en este momento no vamos a leerlo ahora pero leen en casa Lucas capítulo 14 Lucas 4 si Satanás también quería que Jesús le adorase pero Jesús le dije vete de aquí la gente tiene que adorar a Dios y servir a él solo por eso Satanás tuvo que huir y dejar a Jesús tuvo que huir y dejar a Jesús tuvo que huir y dejar Sadrach y a vértigo tuvo que huir y dejar a Dios porque esos hombres estaban de Dios y a través de sus vidas estaban glorificando el nombre del Señor por eso hoy Pedro entendió este mensaje claramente ok voy a decir rápidamente Pedro 1 versículo 6 y 8 el dice 10 que vos daré que siga grandemente aunque yo ahora un tiempo cortico si es necesario vos aguardo aflejí para medir varias pruebas versículo 6 versículo 6 1 Pedro 1 1 Pedro 1 6 en lo cual vosotros mucho os alegráis aunque al presente por un poco de tiempo si es necesario estéis afligidos por diversas pruebas para que la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro que perece aunque sea probado con fuego miren lo que Pedro nos dice lo por resulta den alabanza y gloria y honor por Cristo Jesús guardo revelar en alabanza gloria y honra en la manifestación de Jesucristo y más que vos no miré a quien jamás sin haberle visto vos lastimé y más que vos no te miré ahora te quiera vengé en quien creyendo vos tare grandemente grandemente con gozo inexplicable y lleno gloria en quien creyendo aunque al presente no le veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso ok entonces entendemos hoy que lo que Dios quiere es a glorificar su nombre a través de nuestras vidas cuando nuestra vida está en pecado estamos deshonrando el nombre del Señor cuando rompemos los mandamientos del Señor como Adam lo hizo nuestra peca contra Dios el pago del pecado es muerte y así deshonramos el nombre del Señor en el versículo 6 y 7 y manifestó aquí su nombre la gente que se del mundo y digo no estaba aquí y no aguardo la palabra Versículo 6, Juan capítulo 17 Versículo 11 Durante su vida, glorificó el nombre de su Padre. Por eso tuvo que ser fiel, a pesar de todas las pruebas, tuvo que mantener su fe en su Padre. Y hoy Dios hace un llamado a cada uno de nosotros. Dios quiere jactarse con cada uno de nosotros. Pero Él quiere que sepas, para glorificar su nombre, a través de hacer su voluntad. Por eso dice, en versículo... Juan 12, versículo 32 Juan 12, versículo 32 Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atreveré a mí mismo. Ok. Entonces, en nombre de Dios, a la noche, nuestra compañera es sumamente importante. Entonces, entendemos esa noche, que el nombre del Señor es muy importante. Por cual, tu rodilla me se dobla. Por cual, todas las rodillas tienen que inclinarse. Y tu lengua me se confesar. Y toda lengua tiene que confesar. Que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. Entonces, esta noche, tú sabes. Viva aquí, diabos de mí. En lo que es lo que Satanás... ¿Dónde está su enfoque? ¿Dónde está su enfoque? Ok. ¿Y cómo? Pues él ancora vence a Dios. ¿Por qué? Porque no pude vencer al Señor. Pero ahora trata de hacerlo a través de nosotros. Pero ahora trata de hacerlo a través de nosotros. Para blasfemar a Dios. Para blasfemar al Señor. Pues él, no lo haga, diabos usa algo para dar en nombre de Dios. Así que no permita que Satanás te use para blasfemar al Señor. Para blasfemar al Señor. Estudia el Bible. Estudia la palabra. Abriendo el día. Ábrelo todos los días. Con oración. Con oración. Si es posible el ayuno. Si es posible el ayuno. Pide Dios cuál es su voluntad. Pregúntale al Señor cuál es su voluntad. Y ahora vos sabés. Y cuando lo sepas. Vive. Vívalo. No riva con propia fuerza. No en tu propia fuerza. Si no hay fuerza que tiene en Cristo Jesús. Pero en la fuerza que tienes en Cristo Jesús. Déjame darte una promesa. Dios que escribe su nombre arriba en la ofrenda. El Señor quiere escribir su nombre en tu frente. 22.3 Apocalipsis 22, versículo 3. Si vencieres. Lo escribir su nombre arriba en la ofrenda. Escribirá su nombre en tu frente. Si. Eso si vencieres. Pero Pablo dice que somos más que vencedores. Por Cristo Jesús. Y hoy en la noche tú quieres ser un vencedor. Cuánto de nosotros queremos ser vencedores en la ofrenda. Queremos alzar el nombre del Señor en nuestras vidas. Y queremos mostrar a Satanás que Dios también quiere afectarse con nosotros. Efesios 6.10 para nuestro término de visión. Finalmente. Efesios 6.10 dice finalmente. Sea fuerte. Sea fuerte. ¿De qué? Ven Señor. No dejes más de fuerza. No dejes más de fuerza. Pero dejes más de fuerza. En la fuerza de su poder. Dios en tu poder paz y nos vence. Dios tiene todo el poder para ser vencedores. Tú le pruebas en algo de vida. No importa aquí. Dios hoy tiene poder para ser vencedor. Dios hoy tiene poder para ser vencedor. Único cosa que digo visita. Tata, atrame ti. Lo único que tienes que hacer es decir, Padre, aquí estoy. No puedo solo. Yo apunté por eso mismo. Ya lo he tratado. Daniel apunté por. Daniel no lo pudo hacer. Ninguno de los patriarcas no apunté por. Ninguno de los patriarcas pudieron hacerlo solos. Pero nacen un les. Pero aprendieron a la lección. De depender totalmente de Dios. De depender totalmente de Dios. Ni el propio Jesús dependió de su propia fuerza. Sino del Padre. Por eso venció. Y hoy yo también quiero vencer. Con el poder del Señor. La Unión de la Padre nos cambia cantica 2.35. Hoy en el comienzo de pie para cantar el himno 235. Porque todos queremos vencer hoy en Cristo Jesús. Si no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras el fin, si no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si no tienes hoy paz, sin todo. Si lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir. Alguien hay que temer, te conoce muy bien, alguien puede llenar tu vacío. Jesús, quiero caminar contigo, solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llegará tu ser, como Jesús, tu amigo y salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar, hoy yo puedo hallar el camino. Es Jesús, quiero salvar de mí, no, es Jesús, a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llegará tu ser, como Jesús, tu amigo y salvador. Y por Jesús, te doy mi corazón. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.